¿Usted sabe que le enviaría a los padres de niños con cáncer que durante estos meses han estado en la lucha para poder obtener este tipo de medicamentos? Pues sí que lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria. Pero sí, se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó el trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina, está esto muy raro. Y nos roban una bodega de estos medicamentos. Entonces, se está haciendo la investigación, no puedo hablar más sobre el tema por cuestiones del sigilo que se requiere. Y decirle a los padres, las niñas de los niños con cáncer, que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales. Que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad. Como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema. Y no es así. No dudo que estén molestos los que antes distribuían estos medicamentos, que por cierto, no los distribuían bien. No había más. Y en algunos casos hasta los adulteraban. Porque todo era negocio, todo era corrupción. Entonces, estamos enfrentando una resistencia a que se acabe con la corrupción. Así como enfrentamos la resistencia por los que se roban las gasolinas, por el huaticol, así también se robaban el dinero de las medicinas.